San Martín San Martín saliendo vegano No te damos la mano Muéstrenos a la gente Que puso la sangre Y que fue usada Y fue esclavizada Para que hoy el país No nos deje nada Nosotros hacemos el látigo Que nos va a pegar Alimentando a las personas Que nos va a matar Si las madres matan a sus hijos No habrá guardas de prolíficos Que están enseñando Que estamos cultivando Si la tierra es de la gente Porque el rico nos vuelve indígenas Si vayamos para vivir Porque no nos dejan expresarnos Miserable, miserable es tu existencia Miserable es en la justicia Y nunca más tendrás salida Porque yo te digo que es Miserable, miserable es mi Es un mundo de sufrimiento En el que hemos nacido hermanos Para verte a nosotros De la pared Hasta morir De una vez No te traiciones a vos mismo No engañes por egoísmo Usando coherencia Ese de laクentura El gimnasio ¿Verdad? Sabatín Saciendo pregrano No le damos la mano Muéstrenos a la gente Que puso la sangre Y se fue usada Y fue esclavizada Para que hoy el país No nos deje nada Nosotros hacemos el látigo Que nos va a pegar, alimentando a las personas, que nos va a matar Si las padres matan a sus hijos, no habrán cuadrado de prolijos Que están enseñando que estamos cultivando Si las tierras de la gente, porque el rico nos vuelve inteligentes Si vayamos para vivir, porque nos dejan expresarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incomunicado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Aldana! ¡Deja seguirme! ¡Aldana! ¡Sí! Cuando está bellón, esa montaña que le pone la luz Cuando está bellón, homenaje a ese time con el corazón ¡So check it out! Chequealo mi hermano, este ritmo te saco del afano Tú antes estabas robando y matando y ahora estás tolteando y cantando Y esta música es el arma del futuro y eso sí, te lo aseguro No hace falta ir a matar, mejor palabras vas a disparar ¡So check it out! Chequealo mi primo, este ritmo te saco del vino Tú antes estabas tomando y tomando y ahora estás meditando y razonando Son muchos los que nos quieren tumbar, pero no hermanito no lo van a lograr Digo son muchos los que nos quieren ver caer, pero no me invito eso no lo van a hacer Yo no soy un bad boy, ni la voy dequila, quiero pasar en el barrio de una vida tranquila No me creo King Kong ni tampoco Godzilla, solo sé que a la vida hay que meterle pila Te digo los chicos malos que están haciendo gira Eso me está ocupado porque no vamos al vino No creemos cocaína, tampoco aspirina Fumamos hierba santa que es la mejor medicina ¡So check it out! Chequealo mi hermano, este ritmo te saco del afano Antes estabas tomando y tomando y eso sí te lo aseguro No hace falta ir a matar, mejor palabras vas a disparar ¡So check it out! Chequealo mi primo, este ritmo te saco del vino Antes estabas tomando y tomando y ahora estás meditando y razonando Son muchos los que nos quieren tumbar, pero no hermanito no lo van a lograr Digo son muchos los que nos quieren ver caer, pero no me invito eso no lo van a hacer Yo no soy un bad boy, ni la voy dequila, quiero pasar en el barrio de una vida tranquila No me creo King Kong ni tampoco Godzilla, solo sé que a la vida hay que meterle pila Te digo los chicos malos que están haciendo pila, están desocupados porque no vamos al vino No queremos cocaína, tampoco aspirina, fumamos hierba santa que es la mejor medicina No me llames dos veces que en la primera yo voy, de ese estilo real no solo va gribo Poneme el check y lo duelo 90 hasta hoy, que le pongo ritmo y letra a cantantes lo que soy Ponen tigri tigri tam, tigri 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 tam, no amenájate teme, esto es mamorran Tigri tigri tam, tigri 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 tam, tigri 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 tam, tigri 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 tam Yo no soy un bad boy, ni la voy dequila, quiero pasar en el barrio de una vida tranquila No me creo King Kong ni tampoco Godzilla, solo sé que a la vida hay que meterle pila Te digo a los chicos malos que están haciendo pila, están desocupados porque no vamos al vino No queremos cocaína, tampoco aspirina, fumamos hierba santa que es la mejor medicina Oh, bueno esta bello, es el mamorrania que le pone la luz Oh, bueno esta bello, homenaje te tiene con el corazón Oh, bueno esta bello, es el mamorrania que le pone la luz Oh, bueno esta bello, homenaje te tiene con el corazón Oh, bueno esta bello, homenaje te tiene con el corazón Massacre! La casilla de chapa, noche fría Los cascos se dispersan en el silencio de la oscuridad El lanzallama ilumina el sueño del miserable y pobre y la puta Diez segundos de masacre, diez segundos de masacre Fuego! Leonardo sube el borho, los ojos sobrenexa al calor Los negros son muy de rojo, nosotros somos en ese calor Dale nuevamente, matando al hombre Dale nuevamente, matando al hombre Esta es tu masacre Esta es nuestra puta vida Masacre 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 Fondos colectivos sin charcos, palizas y un padre borracho Algo esto puede ser Mas bajo que tu estatus Música 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 Lávate la cara, ya tal que voy a estar Toma un poco de ague y despabilate que no estás en mi casa Tienes que volver en colectivo Toma, va a ser Toma, va a ser Volviste solo, hablando solo Volviste estamparendo y hablando solo Tuviste suerte, no te pararon Ya estás en tu casa, te das cuenta que Hoy día sos un cadaver más De que te sirvió tanto hablar y hablar, pensar De que te sirvió pensar No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer corrió mucha sangre Y siento que hoy mucha más correrá Ayer corrió mucha sangre Y siento que hoy mucha más correrá América Latina es el blanco La mano que ejecuta es nazi Ornal América Latina es el blanco La mano que ejecuta es nazi Ornal Hay cien que se despiertan Hoy hay dos mil que duermen Siempre Siempre Hay treinta mil que mueren Treinta mil que mueren Hay treinta mil que mueren Pero Las armas Para la paz Tienen cien balas Para los despiertos Y para los dormidos Dos mil dólares más Bajo la religión La corrupción Bajo la religión La corrupción El sistema te mastica bien El cerebro Pero al de mucha gente Ya lo cago El sistema te mastica bien El cerebro Pero al de mucha gente El cerebro Ya lo cago Y ya lo cago Armas 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 Lucecita, lucecita mía Cuéntete un poquito Bueno, Todos Tus Muertos viene por la encíclica papal Totus Tus, que en latín quiere decir Todos Tuyos Y el Papa fue a visitar a la Argentina y fue ahí donde en la época de los desaparecidos y de las Malvinas nos parecía irónico Entonces Totus Tus, Totus Tus Muertos, Todos Tus Muertos Porque la verdad en esa época era la muerte, la realidad de la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Quinto Bush, liga el quinto Bush, liga el quinto Bush, liga el quinto Bush, todos con igual, todos con igual. En América Latina reina el terrorismo, es por error, y es palabra de Dios si lo dice el patrón. Ponto comprado, dinero controlado, dinero controlado, dinero controlado. Gringo maligno enviado de Satán, gringo maligno, gringo maligno ocupando y bloqueando y poniendo tu plan. Esa melodía explota, rebota en la mente, cierra la herida, baila el ritmo de mente, de toda la gente que rompe la frontera, libera la mente. El tema se condena, eslabón por eslabón, encadena tu ilusión, buscando la fiesta, te rompe cabezas que nunca terminan. Esto ya se repite en América Latina, esta democracia miente, pueblo sagrado he dejado un costado. Usado y olvidado esperando el momento de hacer rescatado. Gringo maligno enviado de Satán, gringo maligno, sembrado tizaña. Gringo maligno ocupando y bloqueando y poniendo tu plan. Cada vez más, nos pesa levantar la cabeza para ver la corrupción. Comprando justicia, el sueño dorado, borracho y entregado y despertar endeudado. Riganquito Bush, Riganquito Bush, Riganquito Bush, Riganquito Bush, Riganquito Bush, Riganquito Bush. En América Latina reina el terror y no es por error, palabra de Dios y lo dice el patrón. Gringo maligno, gringo maligno ocupando, bloqueando y poniendo tu plan. Gringo maligno, todos son igual. Todos son igual. Todos son igual Todos son igual Nego maligno Todos son igual Los que caminan por el pantano Marcan aún tus fallas Mi dolor ha envejecido Igual que mis esperanzas Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Vivo solo en sueños Despierto, confuso y maldito Vivo solo en sueños Despierto, confuso y maldito Marcan aún tus fallas 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 Marcan aún sus fallas La feliz sonrisa de tu rostro Amo solo en sueños La feliz sonrisa de tu rostro Marcan aún tus fallas 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 ¡Sí! 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 Hay gente de mierda, hay gente que no Hay gente que no Hay gente que no Hay gente que te dice tenés que trabajar Hay gente que te dice tenés que estudiar Hay gente que te dice tenés un problema existencial Hay gente que no Hay gente que no Hay gente que no Tu viejo se molesta, te quiere bien triunfar Te quiere bien arriba en la escala social Te llenan bien la bola, te quiere mandar Y vos solo quieres mandarlos a cagar Gente que te busca, gente que no Gente que te marca, gente que no Gente que te invita a tu casa a dormir Y después te deja en la calle morir Te voy No mires al costado, no te hagas el pescado No te creas que le hablo de al lado Porque te hablo a vos ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Quién eres el polisea? ¿Quién eres el ladrón? ¿Quién eres el polisea? ¿Quién eres el ladrón? ¡Yo no! Ese que abusa del poder A ti que te preocupa lo que hacen los demás Y tú que estás donde calienta el sol Sí, sí, déjame de joder Vive tu vida, preocúpate de ti Tú, tú, déjame de joder Ese que no entiende y solo sabe criticar Cuidado que todo siempre va a rebotar Y en tu cara te puede volver a llegar Y en tu cara te puede volver a llegar Rafa, 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 va, 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 va ¡Gracias! Fondos colectivos y charcos, palizas y un padre borracho Algo de esto puede ser más bajo que tus datos Mucho hedor en las esquinas, la basura siempre tibia Veinte mil moscas de trina, no nos alegran la vida Las iglesias tienen puertas, puedes entrar si quieres Pedirle a ese Dios que tienes, a ver si se te aparece Siempre el dolor, siempre la muerte Como en Sudáfrica, como en Oriente Incubando enfermedades, cirujas en un costado Todo esto siempre fue más bajo que tu estatus ¡Suscríbete al canal! 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 Chihuam tam tam Goy hoy, guay hoy, guay hoy, guay hoy Hoy no quiero verte Jugar con otro hombre Prefiero mi propia muerte Por tu amor, por tu amor Todo lo daría en Alejandría Por volverte a ver Las lágrimas caen Caen por mi piel No puedo soportar perderte No puedo, no puedo, no puedo, oh, oh No puedo, no puedo, no puedo, oh, oh Uy, 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 uy ¡Suscríbete al canal! 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 Mentiras, mentiras, mentiras Todo fue mentira Secuestros, robos, creeres son los fantasmas de la sociedad Primero siembran el miedo para cosechar seguridad Con armas y municiones dominan las naciones Nos ponen unos contra otros y aprovechan de la situación Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador Mientras no se detienen con sus medios de confusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los envidiosos, ellos me quieren debilitar Y voy a decirle que no lo van a lograr Los envidiosos, ellos me quieren debilitar Y voy a decirle que no lo van a lograr Los malvados, líderes de la sociedad No pueden protegerse de la muerte triunfal Los malvados, líderes de la sociedad No pueden protegerse de la muerte triunfal La naturaleza de tu presión Es la potencia de mi canción Porque seguimos y no nos detuvimos Y cantando así la hacía y vivimos Siempre hay unidad que nos da la claridad No está controlando el ritmo Y no me importa tu egoísmo No está todo dicho, dicho todavía Hay muchas cosas que vos no sabías Toda esa bronca tiene una razón, un motivo Y necesita comprensión Competición, eso a mí no me importa Si no tiene plata, te corta la horta La casa que el tonto construye en la arena Se va para abajo, que eso te dé pena Ya está todo hombre, la fundación Salve como una roca, no es superstición Te digo ya está todo hombre, la fundación Salve como una roca, no es superstición La gente que rechazas deberías amar Nuevo Jerusalén Nuevo Jerusalén Nuevo de verdad La gente que rechazas deberías amar Los envidiosos Ellos me quieren debilitar Y voy a decirle que no lo van a lograr Los malvados líderes de la sociedad No pueden protegerse de la muerte triunfan Los malvados líderes de la sociedad No pueden protegerse de la muerte triunfan Mamá, mamá, me dijo así Mamá, mamá, me dijo que viniera así Papá, papá, me dijo así Papá, papá, me dijo que viniera así Me dijo que viniera a cantar y bailar con mis hermanos Y me dijo que nunca un hijo de puta le diera la mano Y que fuera la miseria Y pidiera mucho licuado para cuando cantar Sentirme bien reforzado, reforzado con fuerza Para lograr esta emisión, reforzado con fuerza Para lograr mi pensamiento, reforzado con fuerza Para decirte esto y subir y bajar Y tirarte por la calebra así Cuando entre los micrófono me animo Cuando entre los micrófono te quebro Y es así, esta no podes salir Y es así así el boquete igual Ya está todo hombre, la fundación collapse como una roca No es superstición te digo Ya está todo hombre, la fundación Se ha olvidado como una roca, no es superstición La gente que rechazas deberías amar Nuevo Jerusalén era Dizababa La gente que rechazas deberías amar Nuevo Jerusalén, brojo de verdad Otra noche vuelvo a estar Con ganas de morirme No sé por dónde escapar A dónde poder irme Me miro en el espejo y no sé quién soy Me miro en el espejo y no sé quién soy Mírate, que mal se te ve Mírate, pareces un puerto en la TV Lávate la cara, trata de escopitar Toma un poco de aire y desfavirate Que no estás en tu casa Tienes que volver en coletivo ¿Cómo vas a ser? Volviste solo y hablando solo Volviste trabalhando y hablando solo Tuviste suerte No te pararon flores, no estás en tu casa Me da cuenta que no se puede hablar con el televisor El cura no te escucha Larga la botella y parar el tomar Agáñate una lucha Y hoy día sos un cadáver más ¿De qué te sirvió tanto hablar y hablar? Pensar Y otra vez te despertas Con ganas de morirte Cada día o día más Te estás cayendo pide Me miro en el espejo Y no sé quién soy Me miro en el espejo Me miro en el espejo y no sé quién soy Me miro en el espejo y no sé quién soy No, no, no sé quién soy No sé quién soy, no sé, no sé quién soy Mírame Pongo a sentir Pongo a sentir Pongo, pongo Pongo, pongo Un amor sincero nunca se puede perder Un amor sincero nunca te va a traicionar Un amor sincero nunca se puede olvidar Un amor sincero nunca se va a detener Son los argentinos profesionales Se entrenan, se entrenan para asesinar Matar a gente indefensa Aunque no haya hecho ningún mal Es que ha dado sí con resentimiento Salen a esperar Que la oportunidad se presente De descargar sus armas Una y otra vez Con otra gente indefensa De la población Es su cultura caer en la locura Y arrastrar Y arrastrar Y arrastrar Y arrastran Y queman Culturas enteras Sí Arrastran 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 Hasta la miseria Hasta la desesperación Pongo a sentir, pongo a sentir, bongo, 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 bongo Un amor sincero nunca se puede perder Un amor sincero nunca te va a olvidar Un amor sincero nunca te va a traicionar Son asesinos profesionales, se entrenan, se entrenan para asesinar Matar a gente indefensa, aunque no haya hecho ningún mal Despiadados y con resentimiento salen a esperar Que la oportunidad se presente de descargar sus armas Una y otra vez contra gente indefensa de la población Es su cultura caer en la locura y arrastrar a quienes no se sepan agarrar Chacha no me deja, no me dejará caer Chacha no me deja nunca más, uh oh Chacha no me deja, no me dejará caer Chacha no me deja nunca más, uh oh Asesinos, 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 uh oh Killer song, killer song, killer song Why tonight? Asesinos, 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 uh oh Killer song, killer song, killer song Why tonight? Why tonight? Tu carrera política está tomando el cubo de coro Tus ganas de gobernar, suaves son como el cáncer Vos nunca vas a trabajar y eres de los estrellos Son tu sangre, con los costos afilados Quieres buscar lo que está bien, lo que está mal Falsas promesas, falsas ganas y arras Vos nunca les creas, nunca dices la verdad Vos nunca les creas, nunca dices la verdad Yo no quiero ser como vos Y no quiero ser como vos Y no quiero ser como vos Cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Llevo un gol, voy en Buenos Aires, sobrevivo y me falta el aire. No sé qué mierda esperas que hagan con mi vida, yo no trabajo para pagar mi comida. Quiero irme de maíz y despertarme mañana en otro lado. Me cago en la frontera y me disculpo con la bandera. ¡Más libertad! ¡Más dinero! ¡Quiero, quiero, quiero más! ¡Más libertad! ¡Más dinero! ¡Quiero, quiero, 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 quiero más! Todos estos años nos hicieron sufrir El futuro te está escrito, no empiezas a reír Pero tu vida me lo diga, ¡es criminal! La serenatósfera, pudriéndola Lastima tu cerebro, que quiere escapar Y me ahogo, y me ahogo Y todo lo que toco se vuelve lodo Y me ahogo, y me ahogo Pero no como el cariño serías, ¡choto! ¡Suscríbete al canal! No se puede pensar en la enfermedad No se puede bailar ¡Tortemara! 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 No se que hago en este show de las estrellas Siento odio, no siento amor Por los traidores que se portan como amigos Gente que hace cualquier cosa Por una línea, nenes de mamá Haciéndose los locos Afiliados a la casa rosada Lindas chicas, fisuradas Da la vuelta y hablando pavadas Quiero irme de maíz Y despertarme mañana en otro lado Pero encima no un campo de carmitos Vivo en los aires Podrido Cuando no te vuelvo a ver ¡Nunca más! ¿Tortemara? ¡Nunca más! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Nunca más! ¡Nunca más! El fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca Dando vueltas en una cama vacía y sucia Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Solo te tuve alguna vez, lo sé Fuiste mi guía y ahora doy vuelta sin sentido Ya no te tengo que más puedo perder Ya no me importa, nada me importa Solo te recuerdo hasta que muera Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Rise Ambas a 110, standing, 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 standing standing,- Hey, ey, wait a minute... Wait my brain, no cocaine I don't wanna, I don't wanna go insane Wait my brain, no cocaine A tu amigo le quitabas el abrigo Para sentirte fuerte, para sentirte herido Partaste con el que habló tu hijo mío Viviendo de un momento mirándote lo mío Jugabas a que todos eran amigos No digo cuáleses, yo estaba del estiro Siempre creíste que estaba todo mal Y es que no tenías el tiempo de confiar ¡Por eso! Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¡Here we go again now! Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no, sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¡Nunca más! 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 ¡No! ¡Nunca más! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si las madres matan a sus hijos, no habrá cuaderno de prolijos Que están enseñando que estamos cultivando Si la tierra es de la gente, porque el rico nos huele indigente Si pagamos para vivir, porque no nos dejan expresarnos Miserable, miserable es tu existencia Miserable se hará justicia y nunca más tendrás salida Porque yo te digo que eres miserable, miserable a mí En un mundo de sufrimientos, donde hemos nacido en vano Para apropiarnos junto a la pared, hasta morir de una vez No te traiciones a vos mismo, no engañas por egoísmo Buscando coherencia, caíste en la inesencia y terminas en la violencia San Martín, San Miento Belgrano, no te damos la mano Muestren a la gente que puso la sangre Y que fue usada y fue esclavizada Para que hoy el país no nos deje nada Nosotros hacemos el látigo Que nos va a pegar Alimentando a la persona que nos va a matar Si las madres matan a sus hijos No habrá cuadernos de prolijos Que están enseñando Que estamos cultivando Si la tierra es de la gente Porque el rico nos huele indigente Si pagamos para vivir Porque no nos dejan expresarnos Si la tierra es de la gente Que nos va a matar Un carro de cambio para cualquier rebelión Puede ser si no estás con cuidado en esta situación Tu rebeldía para utilizar los que se ocultan tras las palabras Ya no tenemos donde venimos Y no caigamos sin ser unos malditos cretinos Ya tenemos donde venimos Autogestión va por siempre nuestro camino Y seguimos y salimos de la bodega Pero no nos parecemos a Diego de la Vega No está en boga No lucha por nada No aguanta ni insultos y salivadas Del sistema De la sociedad Que nos inclota Y luego nos margina Pero hoy nos seguirán Ahí está barricada Y el pasaron Y el pasaron Shibishibia, shibia, shibia, shibia Dame el micrófono y déjeme joder Todas esas almas que tienen promoción No tienen emoción Ni corazón Ni corazón Ni razón Shibishibia, shibia, shibia De la escobía Que quiero crecer Y van a ver lo que va a acontecer El gato atrapa un rato y se lo va a comer Mucho tiempo jugaste pensando que no iba a terminar Tu tiempo se acabaron las correrías Y persecuciones No poder ya ocultar ya nunca más El gato atrapa un rato y ahora te desmira Nadie acota más porque para todo es un placer Ver al gato comer, comer, comer Cuando agarro el micrófono no tengo que decir Y porque yo lo agarro para sobrevivir Hacen las situaciones que nos llevan a mentir Y las aceptamos para sobrevivir Vimos a buscar y no vamos a mentir Porque esta vez no nos podemos arrepentir Y más que creamos que teníamos la razón Pero es que ya no nos queda ninguna opción Shibishibia, shibia, shibia, shibia Dame el micrófono y déjeme joder Todas esas almas que tienen promoción No tienen emoción, ni corazón, ni la razón Shibishibia, shibia, shibia, shibia Tensco a vida, que quiero no hacer Y no la barroquera con vencer Sobre tus espaldas vamos a caer Chibid, shibia, shibia, shimia, shibia James, hei, shibia, shibia, shimia, shibia, shibia Shibia, 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 shibia ndop, shibia gedaj Give it a mic so I can take it away M Housing, Murder, Felling, Lord S dazu echar ¡Basis! ¡Ahora tú eres un alma espiritual! Pero como lo de nuevo, no me importa tu juego Si ahora te coges a un viejo o un pendejo Una vez secundario, requiere un empresario Y si hace un año que no me baño No creo que te vaya a importar Porque no soy una oveja de ningún rebaño Subo para arriba, bajo para abajo Conmigo, sin vivo, alguien te hará los cantos Desacontestas cuando rezas No te metas conmigo ¡Porque me embargas! ¡Gracias y alabanzas a este Dios que no te olvide! ¡Sala, Kyova, Krishna! ¡Sala, Kyova, Krishna! ¡Porque torturas se te van a castigar! ¡Porque torturas se te van a castigar! ¡Para tú eres un alma espiritual! ¡Sala, Kyova, Krishna! 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 Insurrecto Te contaría una historia Pero estamos demasiado revueltos Muchas cabezas Enfermas A veces me siento tonto Enferno Te contaría una historia Pero estamos demasiado revueltos Muchas cabezas No quieren escuchar Te contaría 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 No hay más Más Tristezas No quieren escuchar No es necesario Pero se lo da 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 Cuanto espera Para nacer Cuanto espera Para nacer Sin disminución 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 準 Sin disminución Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Scríbete. en el espejo y no sé quién soy, mírate, qué mal se te ve, pareces un muerto en la TV, lavarte la cara, trata de vomitar, toma un poco de aire y despabilate que no estás en tu casa y tienes que volverte en colectivo, cómo vas a ser, volviste solo y hablando solo, volviste tambaleando y hablando solo, tuviste suerte, no te pararon y ahora estás en tu casa y te das cuenta que no se puede hablar con el televisor, el cura no te escucha. Larga la botella y para de tomar, anda y darte una ducha, que hoy día sos un calaver más, de qué te sirvió tanto hablar y hablar, pensar, de qué te sirvió pensar. Y otra noche en libertad, con ganas de morirte, y cada día, un día más, te estás cayendo a pique. Te miro en el espejo y no sé quién soy, te miro en el espejo. Te miro en el espejo y no sé quién soy, te miro en el espejo y no sé quién soy. No sé quién sos, no sé quién sos, no, 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 no sé quién soy. ¡Mírate! No te la vas a acabar, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar. Quisiste salvar y la exploraste, delántate, saltaste para caer al fuego. Si no sabes nadar, no sabes nadar, no te la vas a acabar. Si te ha tocado mal al lado, vengas a llorar. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar. Ningún hombre es una isla, ningún hombre es el para solo. Cada hombre es un hermano, cada hombre es un amigo. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar. ¡Gracias! 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 Te tocó ¡Gracias! En el último ¡Susoro! El más eterno, el más oscuro El más eterno, el más oscuro El más oscuro Los que caminan por el pantano marcan aún tus callas Mi dolor en déficit igual que mis esperanzas Marcan aún tus callas Amo sobre sueños La feliz sonrisa de tu rostro Amo sobre sueños La feliz sonrisa de tu rostro Marcan aún tus callas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.